La JEP terminó juzgando únicamente a los guerrilleros y a los soldados que participaron en la guerra, pero a mí me parece absolutamente lamentable que dos actores centrales del conflicto como son los empresarios, ganaderos, terratenientes que financiaron la guerra de lado y lado, y los paramilitares estén totalmente fuera de la justicia transicional. Yo entiendo que los paramilitares ya fueron juzgados por justicia y paz. Mancuso fue extraditado y está pidiendo que lo incluyan. Yo me temo que no lo van a aceptar, pero yo personalmente pienso que una jurisdicción especial para la paz que solamente se va a ocupar de los guerrilleros y de los soldados, no tiene ninguna capacidad para decirnos cuál fue la verdad del conflicto, porque se están quedando dos actores centrales por fuera y uno de esos actores centrales son los paramilitares. A Mancuso ya le aplicaron la justicia en Estados Unidos en buena parte, es decir, él ya lleva varios años preso. Ahora, el problema es que la dimensión de los crímenes de los paramilitares es tal que hablar de justicia es un poco... Es decir, yo sé que tenemos que resignarnos en Colombia a una justicia transicional con penas leves, muy leves, de acuerdo a los crímenes cometidos. Mancuso es una de esas personas, Mancuso fue el comandante del bloque norte, Mancuso tiene un montón de crímenes a cuestas, pero así como Mancuso hay un montón de personas que les pasa lo mismo. Yo no sé, yo no sé qué vaya a pasar, yo me imagino que la JEP no lo va a aceptar y seguramente él está acudiendo a la JEP para librarse de la condena que tiene en Estados Unidos.